Aquí nos encontramos en la caminata organizada por Ignacio Eficio Box Ruta hacia el cerro Espíritu Santo en Naranjo Aquí en compañía de las mascotitas Realizando un primer descanso en el sector de calle Villareal Es una actividad organizada con el fin de hacer un poquito de dirección social Y de convivir pues con nuestras mascotas y de sacarlas a caminar un ratito Hacia ese icónico cerro que tiene el sector de occidente Aquí el famoso cerro Espíritu Santo ¡Mira! ¡Mira la foto de Iván! ¡Mira! 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 Nos encontramos en uno de los miradores del Cerro Espíritu Santo. A la lejanía vemos el Cerro Dragón, que se ubica cerca de la zona por Escalo. Un poco más a la izquierda vemos el Pico Blanco, Bebedero y Cerro San Miguel. El sector de Alajuelita, Escazú y el sector de San Rafael de Santana. Aquí vemos la zona alta de Santa Barbara de Heredia, el sector de San José de la Montaña. Aquí vamos buscando un poco la zona de San Luis de Grecia, conectando con Trojas de Osachí. Y esta zona conduce hasta el Parque Érico de Juan Castro Blanco, ubicado en la zona de San Carlos, y que llega hasta el sector de Platanara.